Y compañía, Clave A. Y ahora, vamos con Clave A. Estela, Estela, Estela y Jaime. Tu familia es de San Juan de la Maguana, de por ahí cerca. Por ahí. Ah, caramba. Emprendedora, diseñadora de moda y creadora de retazos. Ellos renuevan el closet, tu closet, de manera sostenible. Primero comencemos por ahí. Los puntos hoy son moda sostenible, fashion, me imagino que eso significa moda rápida. Ponte lo que sea, agarra lo que sea, más o menos. Transformación en la confección. Y los desafíos del reciclaje de ropa. Primero, oigan bien, ¿por qué la importancia de esta conversación? Según el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la industria de la moda representa aproximadamente el 8% de las emisiones globales de dióxido de carbono a nivel global. Y se estima que más del 80% de la ropa producida termina en vertederos o incinerada. Resultado de un sistema complejo en el que el reciclaje total de las prendas es prácticamente imposible por los materiales, por los materiales que usan regularmente. Entonces, comencemos por ahí. ¿Qué es retazos? Bueno, retazos es, primero que nada, una marca sostenible, ya que se enfoca en el upcycling. Para explicar un poquito de qué es el upcycling, es la reutilización creativa, en este caso, de la ropa. Por ejemplo, bueno, yo traje una blusa que pienso que sería el perfecto ejemplo. Esta blusa antes era, bueno, ya su base, el top negro. Pero recógete el pelo para que te enfoquen bien. Bueno, atención, porque tenemos, sí, claro, porque ella está diciendo que esa blusa que ella tiene es producto del upcycling. Es reciclada. Entonces, ¿qué era antes? Bueno, era básicamente un top negro básico con unas manguitas probablemente de dos pulgadas de ancho. Y agregándole estas mangas ya se le da un toquecito adicional que, por ejemplo, yo lo puedo utilizar con unos tacos. Ya es una pieza un poquito más elegante. Y lo único que hice al final del día fue agregarle mangas. Era una blusa sin mangas. Exacto. Con una pequeña manguita, algo muy básico, nada... Exacto. Gracias por ese aporte. Pero qué rica es que tú eres experta en eso. Tú eres diseñadora de modas, ¿cierto? Sí, yo estudié diseño de modas en Chabón y luego Mercado y Comunicación de Modas. Pero una pregunta, en el caso de esa blusa, ¿tú compraste tela o esas piezas que le agregaste las buscaste de otra blusa? Fueron recicladas de otra blusa. Fue una blusa que la clienta no... precisamente, esta era la parte que no quería de la pieza. Se le hizo una blusita con lazos. Entonces, yo dije, bueno, a mí personalmente me encantan las mangas. Y yo dije, ya para el público que sí le encantan las mangas, este es un tipo de transformación que realmente es un gran aporte. Estela, aquí, bueno, es normal que van poniéndose temas en agenda. A mí me ha encantado como entrar en conciencia de verdad del tema de la ropa y de cómo ésta puede afectar al medio ambiente. Entonces, me pregunto, ¿desde qué organismo se puso el tema en funcionamiento y cómo tú conectaste con él para hacer tu emprendimiento? Bueno, mira, yo conocí lo que era la moda sostenible y dentro de la misma Love Cycling cuando estudié diseño de modas en Chabón. Realmente, antes no tenía conocimiento porque mientras estaba en el colegio, y sé que mis compañeros tampoco habían escuchado sobre eso. Uno solo sabe de todas estas tiendas que están en boga ahora, que todo el mundo quiere comprarse una blusita de... No voy a dar nombres, pero aquella tienda, esta otra tienda que hacen ropa en producción masiva. Entonces, luego cuando vine a entender lo que era el concepto de la moda rápida versus moda lenta, creó en mí un pequeño choque. Bueno, pequeño no sería la palabra indicada, realmente fue un gran choque. Y me sentí un poco bloqueada. Tuve un bloqueo creativo. Luego tuve la oportunidad de hacer una colaboración con una marca de segunda mano que se llama Cull de Sac para hacer unos bolsos de textil reciclado. Ya luego a partir de... Bueno, que empezaron a llegar clientes interesados en las transformaciones, empezó a crecer lo que hoy día se conoce como retazos. Yo quiero de verdad felicitarte por ser una persona que ha buscado un nicho del mercado diferente, que no te has dejado llevar por lo que existe en el mercado normal de lo que es la industria de la moda, una de las industrias más importantes, porque todo el mundo quiere verse bien y debe verse bien de acuerdo al trabajo que desempeñe. Porque lamentablemente, aunque hay personas que no entiendan eso, la primera impresión es la primera impresión y no hay otro chance para tú hacer esto. Hoy se celebra por primera vez la edición del premio a la moda dominicana y hay un segmento muy importante. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? De la moda Yo Soy Parte del Jurado y fuimos muy enfáticos. Perdona, no te he entendido. Oye, ¿y tú no estás nominada? ¿Tú no estás nominada? No, pero yo no soy diseñadora. Ah, pero te vi nominada en algún premio que hay. Yo soy jurado y voy a entregar algunos reconocimientos, pero lo que te quiero decir es que tomamos muy en cuenta el trabajo que están haciendo ustedes. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Se trata en que ya, y más después de la pandemia, la gente entendió que por qué no me puedo poner un vestido. Antes, para mí, o para todas las que trabajamos en comunicación, me imagino que los hombres no tanto, era imperdonable repetir un vestido. Totalmente. Ya no. Ya se puede repetir y repítalo con autoridad. Porque si las reinas y reyes del mundo, como la de España, repiten y se ponen ropa de marcas, como tú dices, de costo muy barato, nosotros que somos plebeyo, ¿por qué no lo podemos hacer? Así que de verdad quiero felicitarte y espero verte el próximo año en nuestra categoría de nominados. Muchas gracias. ¿Y cómo va la semana de la moda? Bueno, no es la semana de la moda, es la premiación a la moda dominicana. Ah, ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar esta noche? A todas las personas que están involucrados en el mundo de la moda, como ella, pero también el que le hace el maquillaje o el estilismo, todo el que está involucrado va a tener la oportunidad de ser reconocido. Anteriormente, simplemente se reconocía al protagonista, pero el que estaba detrás era simplemente una persona. Mañana tenemos creo que a Francisco Sanchis, ¿verdad? Así es, vamos a estar hablando. Hay que aprovechar a Francisco y hacerle varias preguntas. Francisco es una persona súper, súper, súper interesante. Francisco va a ser parte del jurado también esta noche, junto conmigo. Estela, una de las cosas más difíciles de tu poder reciclar son los pantalones negros jeans. Una vez que se... No hay wiki wiki ya, entonces háblame cómo tú puedes. Ah, tú ves, no hay wiki wiki ya, antes tú compraba uno y lo tenía de nuevo. ¿Y qué es un wiki wiki? Oh, es un polvito que tú te ponías la ropa y tú le dabas como un wey totalmente nuevo a ese pantalón que ya poco a poco va perdiendo el negro, su intensidad con el tiempo. Hay que inventar uno para los viejos como nosotros. Vamos a darnos un wiki wiki. Claro, sobre todo para... ¿Cómo se puede reciclar un pantalón jeans negro que son los que más sufren? Porque los otros tú te lo puedes, ok, un pantalón, luego fue shorts o luego es cartera, pero en el caso de los negros que son los más complicados. Si supieras que el denim no lo utilizamos tanto para reciclaje. Nos enfocamos más en las piezas del día a día. El denim es la tela. Exacto, ese es el tipo de tela. Pero realmente tú dijiste algo muy interesante. Hay marcas aquí que pintan. Está Saints by Mar. Hay otra marca que conocí ahora en la Feria de la Model Sábado de Fashion Free Club que se llama YZ, si mal no recuerdo. Pero hay muchas marcas que están haciendo cosas, arte, muy interesantes de cómo reciclar los jeans. Y además hay como una relación extraña entre los jeans y uno, que uno se apega a un jean. Tiene 20 jeans y solo te quieres poner uno. Pregúntale a Silvio Rodríguez que nos pasamos nosotros, los amantes de la nueva canción y de la trova cubana, años discutiendo que Mi Unicornio Azul era una hembra y que qué canción más hermosa. ¿Y qué canción te gusta? Mi Unicornio Azul, Mi Unicornio Azul. Y de repente un día Silvio cuenta disque en la historia y el Unicornio Azul era un jean que se lo robaron del tendedero. Ay Dios mío, yo no sabía. Pero seguro eran los jeans que más le gustaban, pero te explico por qué sucede eso. En Cuba seguro era el único jean. El único, no, no, a lo mejor en el caso de él tenía dos, pon tú. Exacto. Porque ya él salía, ellos salían al exterior. Pero eso, búsquenlo. Yo no sé qué tan cierta es la historia, pero recuerdo la discusión, bueno, con el difunto Edgar Reyes, que a propósito, usted me dejó como perico en la estaca. Nos quedamos, fue. Ah, nos quedamos. Sí. Entonces, ahí de repente Silvio Rodríguez, Mi Unicornio Azul se me perdió. Ahí se le fue la hembra. Y alguien sabe de él. Ah, pero es de un hombre. Pero Silvio es un macho alfa, ¿verdad? Pero uno se quedaba ahí. Oye, era un jean. Pero la forma también, aparte de pintar, usted puede comprar muchas estampitas que hay decorativas o puede comprar cosas de esa de brillo. Me encanta eso. Óyeme, hay un sinnúmero de forma. Y si no lo sabe, búsquese en YouTube y puede decorar una pieza y va a quedar extraordinaria. Si la compra hecha, son carísimas por la parte artesanal. Pero mira qué pasa con los jeans. Lo que pasa es que esta es una pieza que forma parte de los básicos del clóset. Por eso es que tan pronto tú encuentras esa pieza que, vamos a decir, te encanta cómo te queda, no hay forma de soltarla porque tú lo puedes usar, mira, le ponen unos tacos y ya para salir. Te lo ponen con unos tenis ya para hacer diligencias. O sea, es una pieza verdaderamente versátil. Así es. Mira. Espérate que nos vamos a ir al cambio, pero precisamente, el Jenny aquí no siempre tan presta. Ya encontrátelo de los jeans. Sí, hay una historia aquí de los jeans de Silvio Rodríguez, el unicornio, que es un personaje mítico, ¿verdad? Claro. Al final, era un amor supuestamente, pero al final era un canto. Pero era un amor por un jean. O un canto a alguien de la revolución, el Che Guevara, Caminos y en Juegos. Bueno, eran unos jeans. Ponte ahorita la canción Unicornio Azul. Cuando vengamos del cambio, seguimos conversando con Estela Ejaime, emprendedora, diseñadora de moda y creadora de retazos. Mi unicornio azul. Ya tú te conoces el programa. Te estás ganando un carro. Y yo que estaba buscando un reemplazo para Gaby. Dile que no te dé el carro, que te ponga a ganar el premio que estás rifando el programa, una cena para dos en Peperón. No, pero usted lo puede dar. Tiene que ponerla participando. Mi unicornio azul, rapidito. Ya que hablamos del tema ahorita. Ahí está en internet. Lo pueden buscar, la historia completa. Nosotros nos remitimos a lo único. Dice, así sonaba bien la teoría de que el amor que profería Silvio en Ojalá era por el presidente cubano, la de los jeans y el unicornio azul. Seguía sin convencer a muchos, ya que imaginaba que Silvio, caminando por las calles de La Habana, sin pantalones, gritando y preguntando en cada esquina, ¿Dónde habré dejado mi jean? Solo sabemos que desaparecieron mientras estaba pastando. ¿Pero qué significa eso de que estaba pastando? Silvio se los quitó y los dejó tirados en el pasto. Así es, por eso y el unicornio azul es mitad, ¿qué? Es el caballo, el caballo con cuernos. El caballito de mar. El caballito de mar. Pero el unicornio tiene unos cuernos. Un cuerno. Un cuerno, claro. Único, según la mitología. Entonces, él lo dejó en el patio. ¿Se parece a quién? ¿No? Chacho. Silla, silla. ¿Se parece a quién? Seguimos con nuestra invitada de hoy, Estela Ejaime. Estela, cuéntanos un poquito de cómo ha sido este emprendimiento, este modelo de negocio en la época del fast fashion, en la época de los Zara, de los Shane. ¿Cómo ha sido concientizar a la gente? Bueno, al principio con un poquito de temor, un poquito tímida, porque no todo el mundo está abierto a la idea del reciclaje en la moda. Porque hay gente que tiene como esa imagen de que es algo sucio, de que es algo, ¿no? Que esas piezas de segunda mano. ¿Se entiende que el que usa ropa de segunda mano es por necesidad y no por gusto? No necesariamente. O antes. Ha ido cambiando eso. Es el mito, es el mito. Es lo que digo, es lo que la gente entiende. Es un mito totalmente. Es un mito. Hoy día personas de poder adquisitivo pueden verse interesadas en piezas de segunda mano por el valor que tienen. También por conciencia. Existen los vintage y está el tema de la conciencia medioambiental que se ha ido desarrollando. Tú sabes lo contento. Porque se ha demostrado que esas fast fashion, Zara y todas esas empresas consumen muchísimo algodón, consumen muchísima agua, es decir, hacen un daño muy grande para ropa que es desechable realmente. Y producción masiva, claro. O sea, ¿cuántas veces uno no va a la tienda y se encuentra una pieza deshilachada, por ejemplo? Claro. Exacto. Y eso es lo que conlleva toda esa producción sin un... Acelerado. Exacto. Y la alegría que tú tienes. Te traje unos panchos, mi amor, es en buena mano. Pero realmente, realmente no podemos negar una realidad. Las pacas son una realidad. Pero las pacas no necesariamente, ni remotamente posiblemente, andan en el criterio de sostenibilidad medioambiental. Regularmente, eso es a lo que coja mi bono. Claro. Aquí estamos hablando de la industria como tal que debe llegar, así como la industria eléctrica, por ejemplo, en estos días, Cepen, ¿verdad? La empresa del este, de San Pedro de Macorís para allá, Bávaro, anunciaba descarbonizar, es decir, pasar todas sus plantas de generación con fósiles a gas. ¿A qué gas era? No, a fuentes renovables. A fuentes renovables. Bueno, así debe haber un compromiso de la industria de la moda, ¿verdad? ¿Existe? ¿Cuántas empresas grandes, consorcios poderosos, tienen esa conciencia de que hay que ser amigable? Pienso que a partir de la pandemia hubo y seguirá corriendo un pequeño cambio, porque la gente adquirió cierta conciencia medioambiental y he visto ya pequeños emprendimientos, claro, empiezan pasito a pasito, hormiguita a hormiguita, viendo la respuesta del público, pero pienso que eso está en camino aquí en Replicame. Estela, ahora se ha puesto muy de moda todo eso de las operaciones variáticas para perder peso. Un paciente bariático que pierde todo su clóset en el proceso de pérdida de peso, ustedes le dan la oportunidad de ir a su clóset, ver las piezas que se pueden salvar y qué se puede hacer con las piezas que no, si pueden hacer otra blusa. Porque hay gente, por ejemplo, que rebajó que con una camisa de él podían hacer una fábrica de fast fashion. Ese es el caso tuyo. No, el suyo. No, mira, me encantó el ejemplo porque tú le llegaste a retaz. O sea, nosotros trabajamos por pedidos personalizados, no tenemos piezas a la venta por el momento, entonces vienen clientes puntuales, por ejemplo, ese es un caso, hay personas que rebajan y tal y como tú dices, pierden el clóset entero, pero por ahí hay piezas que son, ah, no, que de su graduación que tienen un valor sentimental, esta era el vestidito de mi mamá que yo usaba, pero ya no me sirve, entonces le damos una nueva vida. También se da el caso de personas, como mencionaba anteriormente, no que el vestidito de mi mamá, por ejemplo, mi mamá que falleció, mi abuelita que falleció. Y le damos una nueva vida útil y funcional, más allá de una prenda tirada haciendo nada. Hay que hacer una revisión, mire, yo tengo un jean guardado, yo tengo un jean, que si yo lo abro aquí, ¿verdad? Tapa esa ventana. Tapa esa ventana. Bueno, pregúntale a Charlene y a Carlito. Son varios jean. Yo tengo unos jeans, Polo, Polo, que los encontré en una tienda en la Florida y cuando yo los vi, dije, ay, estos son los míos, porque cuando yo encontraba algo que me sirviera, tenía que comprarlo. Y esos jeans, de verdad, no mi unicorniazo, contacto contigo, cómo contribuir a que tu emprendimiento sea más demandado, cómo podemos ayudar, porque creo que ayudarte, ayudar a retazos es hacer más, construir más rápido la mentalidad que se requiere en esos tiempos. Bueno, puedo aprovechar para dar el Instagram, que es arroba retazos punto RD. A través del mismo pueden encontrar el correo, pueden encontrar el WhatsApp, que por esa vía se pueden realizar las citas y ya pueden escribir directamente por mensaje directo para cualquier otro detalle. Terminamos este segmento de clave con lo que dijo Adolfo Domínguez, un maestro de la moda. Hay que pensar menos en lo que está de moda, en reinventarse cada día o en gustar a los demás. Y por otro lado, repetir más la ropa que mejor te sienta por pura sostenibilidad, la sostenibilidad mental. Oigan bien, salud mental, como diría Jaime David Fernández, Mirabal. No se preocupe mucho, póngase y repita, repita la que más le guste. ¿No es así, señora Contreras? Así es, y hay que decir también que las actrices están usando vestidos de antes. Jennifer Aniston, por ejemplo, usó en Frient un vestido que había usado Connico en la temporada 18, hace 20 años. Y en los premios de ahora también, una actriz en los pasados, no sé si fue lo en el. Habla, pégate bien que tu voz es bonita. Gracias, que lo había utilizado hace 18 años y se lo volvió a poner. De hecho, yo encuentro que le quedó mejor ahora. Y una pregunta rápida antes de irte. ¿Y la ropa interior? ¿Qué hacemos con eso? No, no, pregunta un amigo televidente. Es que cuando eso se rosa. Radio Yen. Un poco limitada. ¿Qué hacemos con la ropa interior? Una alfombra. Bueno, si alguien la quiere utilizar de alfombra. Realmente la ropa interior es un poco limitada. Pero déjame decirte que tengo una clienta que le encanta reciclar todo, ella me encanta. Y ella ha llevado ropa interior, un hoyito, el hoyito cócemelo. Ella lo recicla todo. No, es un espectáculo. Entonces hay una cosa, señores. Reciclar también es que si se le rompió una ropa, los que no saben pegar botones, pueden ir donde estela. Y surcir. De todo un poco. ¿Oíste, Víctor León? Yo te voy a llevar. Recuerden que si van a llevar calzoncillos, llévenlos previamente lavados, por favor. ¡Ay, Dios mío! ¡De retazos! Estela y Jaime.